Alcúrame nada a mí el tipo, que pasa por el frente de un hotel y ve el carro del suegro y dice Oh, pero mira que bien, entonces a mí, el suegro me dice que respete a su hija Y míralo a él, metido en un hotel pegando cacho Pero tú vas a ver ahora mismo, tú vas a ver Y el tipo agarra y le quita los dos retrovisores al carro y se los lleva Al día siguiente, llega a la casa del suegro y lo encuentra encaretado, encaretado Ya ustedes saben, y le pregunta el yerno, guillado ¿Qué le pasa a mi suegro? Que lo veo con cara, como el que le deben y no le han pagado Dice el viejo, yo tengo un solo guille aquí, pero un guille Le pregunta el tipo, aguantando la risa Pero cuénteme, ¿qué es lo que le pasa? Para ver si lo puedo ayudar Dice el suegro, oh, que ayer yo le presté el carro a la mujer tuya de que vaya al supermercado Y le robaron los dos retrovisores Likey ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.